El Show de la Familia Feliz La vida es para cantar, la puerta está abierta, entra Benzo Internacional Con ustedes, Luis Sarragan El título es Pecado y lo interpreta Beck Young Hola que tal amigos, yo soy Vic Joan, artista urbano de la ciudad de Medellín Quiero enviarle un saludo muy especial a Luis Sarragan de Puerto Latino, Europa y el Caribe También quiero agradecerle por darme la oportunidad de estar en el canal Y recomendarles mi último sencillo llamado Pecado El cual lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Un saludo muy especial, Vic Joan de BitBoy No entiendo Pasan los días y no puedo olvidarte Voy en busca de ti porque voy a enloquecer Por culpa del karma ya no te puedo tener ¿Cómo hago? Dame la fórmula Para poder yo a ti acercarme Por ti he pecado No sé qué es lo que tienes Me tienes desorientado Loco, tú me vuelves Mami no me tientes Me dañas la mente Por ti he pecado No sé qué es lo que tienes Me tienes desorientado Queriéndote a mi lado Tú me vuelves loco, tú me vuelves, mami no me tientes, me dañas la mente Aunque no me perdonen, aunque me casiquen por todas mis acciones Yo a ti, lo que quiero es besarte y hacerte el amor toda la noche, mami Solo así, yo quiero poseerte, pero siento que si lo hago en el intento voy a morir Es algo diferente, es algo que por sí solo comenzó a fluir Si no hay culpa no hay pecado, mami quédate a mi lado Sé que vamos a repetirlo, por eso como callao Si no hay culpa no hay pecado, mami quédate a mi lado Sé que vamos a repetirlo, por eso como callao Tú eres el pecado que yo quiero cometer Que Dios me perdone por lo que yo voy a hacer, ma baby Pasan los días y no puedo olvidarte Voy en busca de ti porque voy a enloquecer Por culpa del karma ya no te puedo tener Cómo hago, para poder yo a ti acercarme Por ti he pecado, no sé qué es lo que tienes Me tiene desorientado, queriéndote a mi lado Tú me vuelves loco, tú me vuelves Mami no me tientes, me dañas la mente Voy en busca de ti porque voy a enloquecer Por culpa del karma ya no te puedo tener Cómo hago, para poder yo a ti acercarme Big Joan, The Beats Boy, desde el laboratorio musical Díselo a Doki, Díselo a Doki, Díselo a Doki House Music Tra, 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 tra Por ti he pecado ¡Gracias! Gracias.